Tenemos siempre la idea, la idea siempre de Rolo es darle herramientas a la sociedad, a la comunidad, para que tengan una buena salida laboral, para que se profesionalicen. Sabemos que todo este trabajo de niñero, de cuidador de primeras infancias es muy importante, cada vez está más demandado. Hay muchas personas o niños o niñas jóvenes que están incursionando en esto y lo están haciendo como una salida laboral. Y está bueno, está bueno no solo para ellos, sino por quien ya lo está desarrollando, para quien está trabajando en ámbito educativo no formal, para el que es una mamá primeriza o para el que no es primeriza, pero también necesita tener algún apoyo más, algún conocimiento más sobre algunas situaciones, que muchas se van cambiando. La idea es darle herramientas a todas estas personas para que, además, con un certificado de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Universidad Popular, esté profesionalizado su trabajo. Sabemos que toda la vida existió el trabajo de niñero, de enano, como se llama, pero esto es un curso que va más allá, tiene mucho contenido, son seis módulos con siete encuentros que se van a dar los miércoles, donde distintos profesionales de Justino No Poce o vinculados con Justino No Poce van a estar poniendo en valor todo su conocimiento y poniendo en valor el curso, sacando dudas, hablando de temas, dando contenidos desde que nace el niño hasta que lo estamos cuidando a edades un poco más avanzadas, para tener, bueno, como repito, herramientas, todas estas personas que quieren incursionar para desarrollar este trabajo. Bueno, vamos a estar trabajando con profesionales de nuestra localidad o que tienen tareas inherentes a Justino No Poce. van a haber áreas de psicomotricidad, nutricionista, médica pediatra, enfermero, vamos a trabajar lo que es RCP, primeros auxilios, discapacidad, va a haber un área de psicología, psicopedagogía, estimulación temprana, cómo detectar ciertas problemáticas, cómo trabajar con la discapacidad. Se van a tratar temas, por ejemplo, de cómo hacer un buen alimento acorde a la edad del niño, cuáles son los primeros alimentos que el niño tiene que ingerir, cómo higienizar un biberón adecuadamente o cómo darlo de una manera correcta. Van a tratar temas de salud, van a tratar temas de cómo cambiar un pañal, cosas que son básicas, necesarias, pero que hay que saber hacerlos de manera correcta para proporcionar el mejor cuidado para ese niño o niña, ya que, bueno, estimamos que las mamás y los papás que nos dejan o que le dejan a las niñeras, esos nenes, le están dejando lo más importante que tienen en su vida. Entonces nos parece súper importante poder darle un marco profesional a esa tarea. Como les comenté, tenemos psicólogas, psicopedagogas, psicomotricistas, médicos y médica pediatra, enfermero, tenemos fonaudióloga y nutricionista. Esos son los profesionales con los que vamos a estar trabajando. Principalmente yo creo que la importancia es escuchar a la demanda de la comunidad, poder dar herramientas de lo que vemos que los vecinos y las vecinas de pose están haciendo en cuanto a sus tareas profesionales. Vemos que hay muchos chicos que terminan el secundario y buscan y necesitan salidas laborales rápidas, pero también está bueno poder darle herramientas para que la hagan de la mejor manera posible. Y también me parece que es darle una respuesta a las familias en cuanto a que le abran las puertas de sus casas a los profesionales capacitados de la mejor manera posible. Creemos que van a ser los días miércoles, la mayoría de encuentros van a ser los días miércoles a las 20 horas para que todos puedan asistir luego de sus horarios de trabajo. Gracias. 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 Gracias.